Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Errains con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Errains. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Ya estamos volando. Bienvenidos a bordo de este programa número 60 de Cazurrines Morning Show de Radio Marca. Gracias por haber embarcado por la puerta 100.6. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Hoy jueves 7 de febrero, estas son las noticias más destacadas. Nos las cuenta Michael Rodríguez Blanco. Buenos días, Michael. Buenos días, Óscar. Dos guardias civiles que prestaban servicio en la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera se enfrentan a dos años de prisión por un presunto delito de coacción que ocurrió el pasado mes de septiembre del año 2013 en dicha localidad por la exhibición de sus armas en un local al son del cara al sol. La defensa alega que en ningún momento agredieron, insultaron o abejaron a ninguna de las personas que se encontraba en dicho local. Ayer tuvo lugar una persecución. El helicóptero de la Guardia Civil frustró en la persecución que tuvo lugar ayer en León tras un incidente de tráfico. Una mujer denunció las amenazas y posterior persecución de un varón que acabó siendo dado del alto por la Policía Nacional en la Avenida Europa de la capital leonesa tras una persecución que se prolongó desde Villarangos hasta San Andrés del Rabanedo. La policía tomó declaración al conductor y ahora investiga las causas del suceso. Colisión entre dos turismos. Una mujer de 40 años resultó herida en la colisión de dos turismos en la capital leonesa a la altura del número 34 de la calle San Pedro en León. El conductor de uno de los coches perdió el control chocando después con una señal de aviso de la parada del autobús. La mujer fue atendida por el personal de esa acción. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Memoria Histórica ha solicitado que sean eliminadas en cumplimiento de la ley de memoria placas, escudos, insignias y otros objetos conmemorativos de figuras y fechas mitificadas por la dictadura en una veintena de ayuntamientos de la provincia de León. Problemas en la estación de San Isidro. La Diputación de León asume su culpa en el caos invernal de la estación de San Isidro en las últimas jornadas. El pasado domingo se obedecieron las carencias de la gestión de San Isidro que se manifestaron con el cierre de una buena parte de las pistas, la escasez de operarios y diversos problemas en los accesos a las instalaciones. Primarias de Podemos León. Esta noche se conocerán los resultados de las primarias que se han celebrado en Podemos para elegir a sus representantes a 11 ayuntamientos de la provincia de León en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo. En la capital, Óscar Fuentes, María Hernández y Nicolás Pastrana pelean por liderar el proyecto de la formación morada. Los deportes. La Cultural prepara el partido del próximo domingo contra el Real Madrid-Castilla con noticias en la enfermería. Vicente Romero ya se ejercita con el resto de sus compañeros y encara la recta final de su recuperación. Mientras que Borja Sanemeterio se tuvo que retirar en el entrenamiento de ayer con molestias que le harán perderse el encuentro en Valdebebas. Y en otras cosas, la karateka leonesa Tania Sánchez viaja a Alborg para disputar el Campeonato de Europa en categoría sub-21. Competirá en Kumite en la categoría de menos de 55 kilos con la ilusión de brillar entre las mejores del continente. Ampliaremos esta información deportiva a las 12.41 minutos. Vamos al tiempo. En la Cantábrica, nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles dispersas en forma de nieve a partir de 1.200 o 1.400 metros, desapareciendo al final y tendiendo a intervalos nubosos. En el resto, nuboso, intervalos nubosos, disminuyendo a poco nuboso con nubosidad alta, probables brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas sin cambios, pudiendo experimentar un ligero descenso en zonas altas y en ligero ascenso en el resto y máximas en descenso, ladas débiles y vientos flojos del oeste o suroeste tendiendo a dirección variable. En este momento, 8 grados, luce el sol en el centro de León, los radares. Esta mañana van a estar situados en la avenida Portugal, en la avenida Europa, Gutiérrez Mellado y en Doctor Fleming. Y por la tarde, en José Aguado, en Coronista Pastrana, en la avenida Europa y en Álvaro López Núñez. ¿No tenemos celebración como tal? No, hoy sí de diciembre no tenemos celebración internacional como tal, pero durante toda esta semana se celebra la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, que fue proclamada por la ONU en 2011 en busca del entendimiento y el diálogo entre las distintas confesiones y religiones. ¿Y qué ocurría tal día como hoy de 1992? Se firmaba el Tratado de Maastricht, por el que se establecían las intenciones de unión política en la Unión Europea. Gracias, Michael. Tenemos por delante siempre libre. Hoy hablaremos de fotografía analógica, deportes, empresarios leoneses, zampa que te zampo, nuestro psicólogo Álvaro Fernández y mucha música. Está haciendo un buen trabajo, chamorro. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí en León, ¿sabes? Y que esta es mi cama, ¿la ves? Está loco. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. ¿Pista libre para la agenda cultural y musical? Algunas son las personas que en este momento se encuentran dirección a San Isidro para practicar el deporte blanco y aprovechar el forfait de mediodía. Hoy jueves, cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones en las próximas horas con nevadas a partir del sábado. En este momento hay cero grados con vientos moderados del oeste de 6 kilómetros por hora. Están abiertos 20 de los 30 kilómetros con los que cuenta la estación, los sectores de Cebolledo, Río Pinos y solamente el telesquí de Requejines. Los accesos están abiertos tanto por León, Asturias y por la vertiente de Río Pinos. Espesores de 80 a 210 centímetros, nieve polvo dura, perfecta para disfrutar del esquí. Jueves 7 de febrero, es decir, hoy presentación del libro Juan Griego de Adolfo Domínguez en el Palacio del Conde Luna a partir de las 7 y media. Representación de teatro La Estrada en el Teatro Municipal Bérgidum de Ponferrada, 8 y medio, precio 15 euros. Taller de improvisación Jaula 13, hoy en el Bar Red Marut a partir de las 8.45 de la tarde. Hoy jueves en tu merendero, taller de iniciación Cata de vinos. Curso teórico práctico con la cata de cinco vinos impartido por Sibarastur. Infórmate en el 659 04 91 83. Concierto de Tile Drager Band, hoy en el Teatro Albaytar a partir de las 9 de la noche, el precio es de 8 euros. Hoy jueves concierto de Celada en el Gran Café a partir de las 10. Y mañana viernes Michael Legend llega al Auditorio de León, la gran obra musical de Michael Jackson. Será a partir de las 9 de la noche, precio platea 27 euros en el anfiteatro 24 euros. Concierto de Narco con Bamba Negra de Teloneros, mañana viernes en Espacio Vías. A partir de las 10 de la noche, el sábado tardeo sin siesta con David Van Bailen en el pub Carta Blanca desde las 4 y media. Y otras cosas te las contaremos mañana. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Apúntate al viaje de tu vida. Crucero por Emiratos Árabes, conociendo Dubái, Abu Dhabi, Oman y Muscat por 1840 euros con salida desde León el 1 de febrero. Incluye vuelo a Dubái, camarote doble, régimen de todo incluido, uso de todas las instalaciones del barco, animación, excursiones, propinas, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Les recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Bueno, pues aquí estamos todos. Viaje al centro para nuestro cerebro. Vamos, niño. Ocupa tu puesto. A ver. Esto ya no tiene ningún respeto. ¿Cómo se pone? Este era farruquito. ¿Cómo se ponen los niños ahora, la muchachada? Se suben a la chepa. ¡Oh, wow! Solo quieren, además, repartir resultados, beneficios. ¡Hombre, cómo debe ser! Que nada, no hay que merecerlo ni nada. Ellos ya, por arte de birli-birroque, lo quieren todo. ¡Hombre, es lo que hay! Madre mía, qué sociedad más egoísta, más individualizada. Bueno, hay que viajar y abrir la mente, y eso es lo que hacemos aquí. Viajar al centro de nuestro cerebro cada día con Álvaro Fernández para hablar de psicología. Y lo hacemos con los mejores, con Viajes Nautalia, en Alferez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Antes, vamos a hablar de una serie de cosas y luego os hablo de los pedazos de viajes que tienen este año con salida desde León. Vamos a hablar de un hombre que se llama, lo tenemos aquí, tú, 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 Albert Ellis. Eso es. ¿Y qué pasó? Bueno, tenemos que primero contextualizarlo. Tenemos en cuenta, habíamos aquí hablado algún día sobre las terapias, primera, segunda y tercera generación de terapias. Este vamos a contextualizarlo en la segunda ola de terapias, que es la ola de las terapias cognitivas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que eran los años 50-60. Más tarde todavía, años de los 70, estamos hablando incluso, finales de los 60-70, ¿no? Plena ebullición de ese Estados Unidos que se quería liberar de lo puramente... Sí, de lo hippie que decías que se liberaba. Sí, o sea, se intentaba ya rechazar lo puramente industrial, la productividad y se empezaba a entender la vida y también los problemas de la vida desde nuestro propio interior, ¿no? Y entonces este psicólogo, uno de los genios y de los referentes de la psicología, Albert Ellis, ¿no? Se forjó, no sé, vamos a decir que se acabó de la manga porque tuvo su estudio, incluso ha tenido sus estudios científicos en casos clínicos para demostrar su efectividad. Y la terapia se llama terapia racional emotiva de Albert Ellis. A, B, C. Ese es el esquema que estableció, ¿no? A, un suceso que nos pasa en la vida. B, lo que pensamos sobre ese suceso que nos sucede en la vida. Y C, las consecuencias que sobre ese suceso se han producido al pensar. O sea, sería A, suceso. B, lo que pensamos sobre el suceso. Y C, las consecuencias de haber pensado sobre A. Vamos a poner un ejemplo. A, suceso. A, por ejemplo. Me deja mi novia. Venga, A. Y empieza a pensar en qué mal me va a ir todo. El A, primero de todo, el A es un hecho objetivo. Digo, ¿te ha dejado tu novia o la has dejado tú a ella o habéis roto de mutuo acuerdo? Vale, eso está muy bien. Eso es un hecho objetivo. Pero B, ¿qué pasa con B? Para mí la clave de todos los males está en B. ¿Y quién, Dios santo, forja en B? Porque nosotros nacemos aquí, aunque no nacemos en tábula rasa, que se llama. Esto es un proceso ya, una discusión ya aristotélica, ¿no? Que viene desde la Grecia clásica. Nosotros no nacemos absolutamente con tábula rasa, pero sí que salimos casi como una hoja en blanco. Entonces, la sociedad nos mete mucha caña y el grupo de pares... Y condiciona, y hay influencia. Y condiciona lo que tenemos que pensar sobre A, que es que te ha dejado tu novia o la has dejado tú o habéis roto, ¿no? Ese B lo forja normalmente la sociedad, lo que piensas, ¿no? Es horrible que me deje inovia, nunca encontraré una parecida, ¿eh? Todas esas cogniciones interiores que se van forjando, ¿no? Vas a terminar solo. Eso, vas a terminar solo. La especulación. O me ha dejado porque no hago nada, la autoestima, todos esos procesos, ¿no? Cualquiera de ellos forjan que se dé la respuesta C. Que son las consecuencias. Las consecuencias, ¿no? Y de ese proceso que es un momento objetivo, que te ha dejado tu novia o que habéis roto, pues se produce un C. Y ese C puede ser, pues desde ansiedad, un síntoma depresivo, de cualquier tipo de síntoma depresivo, de ganas de no hacer nada, de deshacer proyectos, de no tirar hacia adelante, pues eso ha sido provocado por B. Porque A, pues es A. O sea, ahí lo tienes. Haz lo que quieras, pero va a seguir haciendo. Sin embargo, si fuéramos capaces, y de hecho la terapia se basa en eso, mediante el diálogo socrático, mediante la exposición de qué evidencias uno tiene para pensar sobre esos hechos de A, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Quién dice que esa era la mejor de tu vida? ¿Que no vas a encontrar algo mejor? ¿Que no has exagerado? Pues exactamente, ahí está. Ahí está la clave de la terapia y de lo que uno mismo en su vida, no hace falta ir a terapia, para analizar este esquema, este A, B, C, para pensar que debemos de cambiar en muchos de los sucesos que nos pasan en la vida el B, para tener ese B, se llama cambiarlo por E, ¿no? Y ese B, ese nuevo E va a reproducir una nueva respuesta que no va a ser C, sino que va a ser la respuesta D, una respuesta más adaptativa, más luchadora por la vida, que va a traer mejores resultados, ¿no? Mejores resultados más eficientes, te va a hacer que se rebaje tu ansiedad, que se rebajen esas ideaciones. Que tu calidad de vida mejore. Pues eso es, y que sigas adelante con la vida, con nuevos proyectos, con nuevas cosas, pase lo que te pase, ya pierdas el coche, ya pierdas la casa, ya pierdas la novia, ya se te encangrene un dedo del pie, o te pase lo que te pase. Como dicen los Monty Python, al final de la vida de Brian hay que estar riéndose y viviendo la vida hasta el último suspiro, hasta la última exhalación, hasta que se baje el telón, hasta el último momento. Yo creo que es un poco... Hay que mirar el lado brillante de la vida. Y eso es el B, es el pensamiento, esa narrativa interior de la que hablamos tanto, ese muñequito que nos dice, que nos dice, que nos habla. Qué bien que has traído la de los Monty Python en la vida de Brian, porque además, fíjate, que nació también en aquella época. Sí, sí, en los 70. Efectivamente, una película que ahora sería impensable que permitieran hacerla. Pero fíjate, película esa, esa manida frase que dice, fueron unos adelantados a su tiempo. Porque tú fíjate, cuando hablan, por ejemplo... De esa que quiere ser mujer. Por ejemplo, de esa que quiere ser mujer, del derecho a ser madre de cualquier ser vivo, aunque sea hombre, ¿no? Que esto ya está se planteando... Pero si no tienes Madrid. Por ejemplo, de temas políticos, cómo lo tratan, por ejemplo, ¿no? El Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular. Para mí, verdaderos adelantados a su tiempo y no es una manida frase, o sea, increíble. Qué grande es. Bueno, pues, viaje al centro de nuestro cerebro con Viajes Nautalia. ¿Te he hablado de los viajes que tenemos aquí desde León? ¿Me has comentado algo? Madre de mi vida. Dale, que yo creo que tiene vida de ser interesante. Tú fíjate en octubre irte a Egipto allí, ¿eh? Llanura de Egipto, que os que freen mi querinos ahí, guau, guau, guau. A Egipto hay que ir una vez en la vida mínimo. Un viaje recomendable solo por la cultura, ¿eh? Jerusalén-Petra, ¿eh? También es otro destino muy interesante. Y todos desde León. Y Uzbekistán. Y también Albana y Macedonia y Tailandia. Bueno, cada poco sacan viajes, todos llenos. Viajes Nautalia con más de 200 oficinas en toda España. Que nos pone las cosas muy fáciles gracias a que son, pues, propietarios de aviones, de los cruceros. Y eso abarata bastante las cosas y te da garantía de éxito. Bueno, bueno. ¿Algo para terminar? ¿Una frase así? Pues nada. No hay frase, no hay frase. Consejo final. Un hasta luego, como decía. Un hasta luego, ¿no? Que siempre dejas como la puerta abierta más allá. Un hasta luego. Hasta mañana, muchacho. Adiós, adiós. Los leoneses que escuchamos Cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos Cazurrines. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo. Más fuertes que nunca. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Somos Cazurrines. ¡Volarás! Con esas flores pisoteadas, con esas perlas ensangrentadas, llegamos a las 12 y 20 minutos. Estás en Cazurrines Morning Show en Radio Marca 100.6. Volando a la velocidad del sonido con temas de león de nuestra tierrina. Y ahora vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Nacional de Fotografía Analógica. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Ella es Ana María Díez Martínez y desde hace unos meses preside la Asociación Nacional de Fotografía Analógica. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué formas esta asociación? Pues, bueno, la fotografía analógica en realidad no ha muerto nunca, ¿no? Porque es la fotografía de verdad. Es decir, lo otro... Una fotografía se hace para conservar momentos, para conservar recuerdos, para conservar sentimientos, ¿no? Entonces, tú tienes una fotografía de las de antes, de las de verdad, tienes un negativo, tienes una cosa tangible, una cosa que la tienes en la mano, que la ves, que la conservas en un álbum. Pero, en cambio, ahora, pues, la gente hace fotos, las comparte, las envía, las borra, o se le borra, vamos, se estropea el teléfono, o... Muchas veces yo hablo con gente y tal. Ah, pues, tenía unas fotos y se me fueron, no sé dónde las tengo. Pasan unos meses y ya esas fotos ya no están. Y se devalúa el valor de la fotografía. Y vosotros, pues, lo que hacéis es dar valor a la fotografía analógica, ¿no? Claro, esas fotos, cuando pasan unos años, la gente va a decir, ay, aquella foto que tenía con estas personas, que no volví a saber... Se han perdido, ¿no? Entonces, lo que es la finalidad en sí de la fotografía, que es la de conservar esos recuerdos, la de poder verla dentro de un tiempo, pues, se ha ido. O sea, ahora es la inmediatez, es el compartirla, es el que la vean tus amigos, y luego se va. Es una cosa efímera, es... No, no perdura. Dices que naciste en una cámara oscura. ¿A qué te refieres con eso? Sí, pues, mira, la habitación donde vivía yo era en la otra casa que vivíamos antes. Pues, a veces, según cerraras las contras del balcón, ¿no?, entraba un hilillo de luz y se veía la casa de enfrente reflejada en la pared, invertida, boca abajo. Es decir, igualito que dentro de una cámara oscura. Claro, claro. Entonces, no sé, yo era niña, aquello me llamaba muchísimo la atención, no sabía el por qué era, claro. Porque tu madre iluminaba retratos, por ejemplo, y tu padre es el gran Antonio Díez, fotógrafo de toda la vida, de León. Sí. ¿Qué recuerdas de tu madre? ¿Cómo hacía estos trabajos de iluminar retratos, por ejemplo? Pues, yo la veía con los pinceles y, bueno, se hacía de manera manual, claro, ahora se hace con el Photoshop, pero antes pues era con lo que se llamaban colores velos, que son unos papelitos que se humedece el pincel, se mojan los papelitos estos y se va dando el color en las fotos. Es una cosa parecida a la acuarela, pero transparente. Lo que ahora hacemos dando un botón, poniendo filtro, eso había que hacerlo con pincelitos, poco a poco. Todo a mano, sí. Y a mi papá, recuerdo de verle horas, horas, horas ahí, con el pupitre de retocar, retocando ahí con el lapicero, el negativo, pacientemente, hasta que lo cubría prácticamente completo de lápiz, ¿no? ¿Qué era el hiposulfito? El hiposulfito es un producto químico para hacer, porque el revelador y el fijador y todo esto, pues no lo comprábamos hecho, o sea, se compraban los productos y se hacía. Se hacía, se mezclaban y tal, y hacíamos el revelador y el fijador en casa. Madre mía. Antonio Díez Carracedo es tu padre, que fíjate, a mí me dio, cuando le entrevisté a él y a Faustino Quintanilla, me dio un poco de rabia que toda la obra de tu padre no esté en León. ¿Por qué? ¿Por qué está en Estados Unidos? Bueno, pues porque aquí las cosas no se valoran. No solo la obra de mi padre, o sea, la de mucha gente, yo veo que no se le da valor a nada. No. Las cosas, pues no, no tienen interés porque son de aquí. Aquí se preocupan de lo de fuera, pero de aquí lo dejan caerse. Y es muy triste, la verdad, pero bueno, es la mentalidad de aquí, ¿no? Que no valoramos lo nuestro. Bueno, bueno. ¿Y qué te dice tu padre? Que tu padre todavía está vivo y sé que te da buenos consejos. ¿Qué es lo, no sé? ¿Qué cosas te ha enseñado tu padre que nunca olvidarás? Bueno, mi padre me ha enseñado de fotografiar todo lo que sé. Aparte de las lesiones de vida, claro. Bueno, esta asociación que has creado en León quiere impulsar el resurgimiento de la fotografía analógica que en países como China o Japón, por ejemplo, nunca se ha abandonado, ¿no? No, no. Y de hecho, por ejemplo, conozco una persona de México que hablando con ella, pues me ha dicho, yo cuando estudiaba en la universidad hemos dado la fotografía analógica. Dice, no damos digital, allí no se da digital. En la universidad tiene que ser analógica. Luego ya haces lo que quieras, pero aprender aprendes con la analógica. Y es lógico, o sea, porque es la fotografía de verdad. Es la de toda la vida. Y bueno, hablando con gente que por eso empezamos la asociación, ¿no? Que he visto que hay muchísimo interés, hay muchísima gente que, bueno, en su día hicieron analógica, luego se cambiaron a la digital y ahora pues han vuelto a coger la cámara otra vez la analógica y dicen, no, oye, es que quiero volver a hacer fotos de las de antes. Sí, sí, porque tiene muchas limitaciones. La digital, por ejemplo, la sustitución del... Dime, dime. Gente de esta, de la de ahora, pues quieren investigar, quieren aprender a ver cómo se hacía aquello. O sea, hay mucha inquietud en ese sentido, ¿no? La digital sí, tiene muchas limitaciones. A menos que te compres una cámara carísima, ya profesional, buena. Ya. Pues, por ejemplo, el modo manual de una cámara digital está muy limitado. No te deja hacer lo que tú quieres. Claro, claro. Se pierde la instantaneidad, se pierde, claro, sustituir el visor por la pantalla, el retardo que se produce entre el disparo, ¿verdad? Sí, bueno, la pantalla, ya sabes que el otro día estaba yo haciendo unas fotos y, claro, se me reflejaba el sol en la pantalla y no era capaz de ver lo que estaba retratando, porque yo suelo llevar una cámara digital encima cuando voy por ahí, ¿no? Si veo alguna cosa así que me llama la cámara digital. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Ana. ¿Qué de cosas tienes que...? Te tengo que invitar a que vengas más a menudo, porque se nos ha acabado el tiempo. Tienes una web que se llama www.quimicafotografica.com y también en Facebook tenéis una página que se llama Asociación Nacional de Fotografía Analógica. Asociación Nacional de Fotografía Analógica, Niza Forenías. Eso es. Bueno, pues te invito otro día y me sigues hablando muchas más cosas, Ana. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días. Gracias, gracias. Yo quiero invitar... Estamos en las 12 y 32 minutos, volando aquí en Cazurrines Morning Show, Radio Marca 100.6, como todos los jueves, empieza Empresarios Leoneses con Silvia Cano Peluquería. Silvia Cano Peluquería Emocional despertará todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos. Solo trabajamos con los mejores productos de Kerastase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar. Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía. Reserva en el 987039344 o acércate a Roa de la Vega, esquina Colón, número 10. Maquillaje y peluquería Silvia Cano te trae Empresarios Leoneses. Atención, si alguno de ustedes desea revelarnos su rollo, le escucharemos con mucha atención sin cobrarles el revelado. Bueno, pues queremos conocer a otra empresa, una de las buenas de nuestra ciudad, con Raúl Pertejo, Tejados Pertejo. Lo vemos constantemente por la calle. Buenos días, Raúl. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos. Has venido acompañado de uno de tus compañeros de trabajo que se llama Mario. Buenos días, Mario. A ti también. Buenos días. Bueno, ¿cuándo nace Tejados Pertejo, Raúl? Bueno, pues Tejados Pertejo nace en el año 2009 y al final es una sucesión del trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo durante toda la vida, ¿sabes? Es una ilusión casi personal el poder dar un buen servicio en cuanto a tema de cubiertas a nuestros clientes. Bueno, los Tejados en León, puesto que tenemos duras condiciones climatológicas, supongo que haya que ser más concienzudo, ¿no?, con los aislamientos y demás. Pues sí, la verdad es que ahora mismo es una de las bases principales que nosotros estamos queriendo insertar en este producto nuestro, que es el tema del aislamiento. Tenemos, como bien te dije, varios tipos de aislamiento y es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar una cubierta, tanto sea en tu bloque de vecinos o sea en tu casa de fin de semana o incluso casas rurales, hoteles. Hay que ser un bien caprichoso con el tema del aislamiento, que estamos en una climatología muy diversa, como tú bien sabes. Y ahora poner Tejados en Invierno, peligrosillo, ¿no? Bueno, tenemos, la verdad se ha dicho que hay diferentes métodos que hacemos y ahí vamos dejando los Tejados que podemos realizar en este tiempo del año, pues vamos dejando esos Tejados que podemos hacer en esta época. Y luego rematáisme en primavera, ¿no?, cuando ya es cuando más trabajáis o cuando… Exactamente, hombre, el fuerte, fuerte de nuestro trabajo es de primavera en adelante, hasta el mes de octubre, noviembre, que ahí es donde realmente pues hacemos los Tejados más grandes, más importantes y más peligrosos. ¿Un Tejado de Pertejo es para toda la vida? Por supuesto que sí. Oye, y esto del amianto, que me llama mucho la atención de que teniese autorización, ¿no? Explícame esto. Sí, pues bueno, el tema del amianto ahora mismo, se necesitan unos permisos especiales, una autorización especial que la da la Junta de Castilla y León y demás. Entonces, pues sí, nosotros somos una de las empresas que estamos autorizados a retirar este tipo de material en estas cubiertas que ya vienen siendo cubiertas antiguas. Y sí que es cierto que nosotros somos una de las empresas autorizadas en Castilla y León para retirar este tipo de producto. Que era la antigua Uralita o algo así que se llamaba. Exactamente, la vulgar Uralita que hemos escuchado todos en nuestros pueblos. Yo me caí una vez del frontón de Luis Vives, hacia la parte de los baños, rompí el Tejado, caí para abajo, desde arriba todo y no me pasó nada. Bueno, pues tuviste suerte. No duraba, se casca muy rápido la Uralita, ¿no? A lo mejor el tema de tu voz es debido a aquella caída del Tejado. Bueno, ¿cuánta gente tienes en tu equipo, Raúl? Bueno, pues actualmente ahora mismo somos nueve, porque nosotros en esta época, como bien te digo, realizamos menos cubiertas y hacemos también alguna reforma. Entonces, yo lo que hago es, tengo gente más temporalmente para el tema de las cubiertas. Entonces, actualmente ahora mismo somos nueve y la chica que nos gestiona la oficina, diez. Bueno, los materiales que usáis los puede escoger un cliente. Cuando llega un cliente, ¿qué es lo primero? ¿Le hacéis un estudio, supongo? ¿Vais a visitarle? Sí, sí, la manera nuestra de funcionar es cuando el cliente acude a nosotros, pues vamos, hacemos un estudio y una medición de la obra y en base a nuestra opinión profesional, pues lo que hacemos es ofrecerle diversos materiales. Siempre y cuando contando con algo que pueda ser bueno para el desarrollo de la obra y después el uso del día a día para el cliente. Oye, cuando vamos a la montaña vemos estos tejados de pizarra y tal tan bonitos, ¿esos también lo utilicéis? Nosotros en cuanto a cubierta ahora mismo hacemos todo tipo. Sí que es cierto que una de las cosas que más hacemos son tejados de rehabilitación de maderas vistas, barrizadas ya incluso, pero bueno, pizarra también lo hacemos, pero hacemos menos. Ahora mismo también se estila mucho el tema del panel sándwich en comunidades, pero en cuanto a cubiertas podemos ofrecer cualquier tipo de servicio que esté en el mercado ahora mismo. ¿De qué obras te sientes más orgulloso de todas las que habéis hecho? Cuando pasas por la calle y dices, ese tejado es de tejados pertejo. Cada obra de las que hago el orgullo que yo siento es muy grande. Entonces para mí el entregarle una obra a un cliente es un momento muy especial porque yo vivo mi trabajo. Soy una persona que disfruto haciendo lo que hago. Y gracias al equipo que ahora mismo tengo, que ya vienen conmigo unos cuantos años, pues la verdad es que creo que estamos dando un buen servicio en esta nuestra ciudad, en esta nuestra bonita ciudad que es León. Y tengo mucho que agradecer eso al equipo que tengo, aquí a mi compañero Mario, que lo tengo a la orilla, que es un poco el cagado del grupo. Mario, ¿qué tal jefe Raúl? Bien, yo creo que hasta el momento bien, se ha portado siempre bien, nos ofrece bastante seguridad en el trabajo y eso se agradece. Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde podemos encontraros Raúl? Porque creo que vais a abrir una oficina dentro de poco, ¿no? Sí, pues mira, ahora mismo la nave industrial la tenemos en el polígono de la Virgen del Camino y las oficinas van a ser también en la Virgen del Camino. Ahora mismo, como tú dices, las vamos a abrir el 1 de marzo, hemos cogido el local ahora y están en la carretera principal de la Virgen del Camino, en la carretera León Astorga. Pero no te sabría decir el número ahora mismo, pero bueno, te aseguro que se nos va a ver bien. Pero bueno, hasta que estés a oficina, dime un teléfono y también la página de Facebook. Pues mira, el teléfono nuestro donde nos podéis localizar más fácilmente es el 686-040304. Tenemos nuestra página web que es www.tejadospertejo.com y también nos localizáis en Facebook, Instagram y demás. Es fácil localizarnos. También tenemos una buena publicidad con nuestro amigo Óscar Chamorro en radio y tenemos una colaboración también con el Canal 7 y el Canal 8 de León. Bien, y en más sitios, ¿no? En más emisoras también estáis saliendo, en la COPE y tal. Sí, estamos en la COPE, estamos en unas cuantas por ahí. Y se os conoce porque vais de rojo siempre, ¿no? Vuestros coches son blancos y rojos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esa decisión del rojo yo creo que es un poco lógica, ¿no? Si tú te das cuenta, antiguamente los tejados eran el 95% de teja, la teja amarilla no es y, bueno, un poco la decisión del color de la instrumentaria que usamos, pues fue esa idea. Y la verdad es que yo cuando veo a un tío vestido de rojo lo identifico con tejados pertejo. Aunque no siempre es así, hay por ahí algunas copias, pero bueno, la cosa principal y originaria fue tejados pertejo. Ole, ole, ole. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Empresarios Leoneses, por haberos dejado conocer, gracias a Silvia Cano Peluquería, Peluquería Sensorial, ahí en la calle Colón, que todas las semanas nos trae esta sección. Raúl Pertejo y tu compañero Mario, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros, Raúl. A seguir poniendo tejados. Chao, chao. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Seguimos adelante en este vuelo trepidante, todavía nos quedan varias paradas, tenemos que hablar de deportes, tenemos que hablar con Hermenegildo López y tenemos que hacer una menestra de verduras con Jorge García. Este avión dispone de sillón ball y de cama squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? Bueno, pues ahí está la sintonía del deporte. Llega el director de Radiomarca, David Álvarez Alaiz, que ya está ahí sentadito para hablarnos de deportes. Buenos días, buenos días, David. Qué raro me suena lo de Álvarez. Ya nadie me llama David Álvarez. Ya, ya. Es el primer apellido. Porque Alaiz es el segundo, ¿no? El segundo apellido, sí. Bueno. Los artistas somos así. Ah, así me gusta. Bueno, fuera de toda broma. Estamos de jueves, tiempo del deporte, el que vamos a tener de una tres, como siempre, en directo a Marca León, ya mirando muy al fin de semana. A lo que nos viene inquieta ese partido, bueno, e ilusiona. E ilusiona también en Madrid, en Valdebebas, contra el Castilla de la Cultural, que tiene que ganar sí o sí. Seguimos haciendo números, seguimos mirando a otros marcadores, partidos, enfrentamientos, da igual. Aquí lo importante es que la Cultural gane el domingo. A ver cómo evolucionan las dos únicas bajas que tiene la Culto, que son las de Vicente y Liberto, y a partir de ahí hacer convocatoria. Iberto, es asalto a la cancha del Castilla, en Valdebebas. Alfredo Di Stéfano, qué nombrazo tiene ese campo. Tenemos también con el balonmano, primera jornada como local de la segunda vuelta para la Banca de Mar, tras la derrota en Logroño. Llega la Netasuna, también inquietante, un equipo que da una de cal y otra de arena, pero que suele jorobar objetivos a los equipos de arriba. Así que veremos si la de Mar se sobrepone, sobre todo, a esas dos bajas importantes de Gonzalo Carou y Juanjo Fernández, y continúa adelante. Tenemos una judoca, Tania Fernández, que se va al campeonato de Europa. Vamos a estar con ella hoy también, a desearle un montón de suerte y a ver cómo va ese estado de forma y de preparación. Y esta tarde tenemos tertulia del aficionado desde la venatoria. Sí, nos vamos a dar un bañito allí. Bueno, ojalá. Pero no podemos... Bueno, ahí pierde el climatizado, lo que lo pienso. Pero bueno, no vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos con los contertulios. Entonces, hemos escogido hoy a tertulianos, socios de la venatoria y esculturalistas. Van a estar Larrauri, padre e hijo. Va a estar también Paco Villafañe, otro mítico de la cultural. Va a estar también con nosotros Narciso, otro mítico de la cultural. Uy, Narciso me acuerdo yo cuando hacía la megafonía del campo de fútbol. Sí, señor, sí, señor. Así que, bueno, entre todos vamos a hablar un poco en forma de tertulia, diferente. Sabéis que lo podéis, aparte de escuchar en Radio Marca León FM, TDT y Facebook. Y una cosita, hay que echar de menos al cielo a un amigo tuyo que desaparece hace poco, ¿no? Sí, señor. Esteban Castellano. Hoy le vamos a rendir homenaje, además, en esa tertulia de aficionado, que nadie se lo pierda. Ya es otro aficionado y tertuliano más, pero en vez de estar aquí cara a cara, está deslaciendo. Echarás de menos tus conversaciones con él mucho, ¿verdad? Mucho, mucho, la verdad que sí. Mucho, mucho. Se nos fue un buen amigo. David, gracias. Abrazo. Directo Radio Marca León a partir de la una y hasta las tres y de siete a ocho la tertulia del aficionado. Nosotros empezamos siempre de doce a una, por lo tanto, Radio Marca León, cuatro horas de local al día. Doce, cuarenta y cuatro, casi cuarenta y cinco minutos, siete, casi ocho grados en el centro de León. Dale caña a tu radio y... ¡Wow! ¡Mira qué musicón! Siempre con los grandes, siempre vibrando con los temazos. ¡Hey! Escucha esto. No me digas que no mola. Y recuerden que, ante todo, somos cazurrines. Señores pasajeros, por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila trece a la cincuenta y cinco. Pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias. Somos cazurrines. Estamos sobrevolando León, cuyo himno comienza diciendo sin León no hubiera España. Aunque eso no lo sabe casi nadie. Pero esa es otra historia. Pues ahí estamos. Es una gozada cada jueves contar con Hermenegildo López. Buenos días, Hermenegildo. Buenos días de nuevo, Óscar. Aquí encantadísimo, ya lo sabes. Aquí haciendo historia, haciendo historia y recordándola. Porque, bueno, somos conocedores de nuestra historia en León. No como debiéramos, ¿no? No, 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 no. Si lo fuéramos, no estaríamos como estamos. Y si fuéramos comunidad, ¿verdad? Histórica, ¿cómo deberíamos? Sí, por cierto, hoy mismo estuve leyendo unas encuestas. No sé quién las hacía porque lo hice muy deprisa. Y creo recordar que alrededor del 60% de los encuestados, de los leoneses de León, encuestados, seguían queriendo una comunidad autónoma leonesa. Pero lo curioso también es que el número de los que tampoco quieren Castilla y León, o León y Castilla, como debiera ser, también está subiendo en Zamora y en Salamanca. Con lo cual no lo tenemos todo perdido. Algún día reclamaremos nuestra mayoría de edad. No necesitamos ya tutores. Y que no somos de los que pedimos ser una nación, ¿eh? Pedimos solamente tener una comunidad histórica, que quede claro. Exactamente, no, no, no. Nos sentimos y somos españoles. Por algo también, sin León no hubiera España, ¿verdad? Que es el título de esta sección donde hablamos de historia con el doctor Honoris Causar, Benegildo López. El otro día habíamos hablado de San Marcelo, de su mujer Santa Anonia, de sus hijos, de la Virgen del Camino, y nos habíamos quedado un poco en la vida que tuvo Marcelo. Exactamente. Bueno, pues ya aludíamos donde vivía, recordamos que... Ahí en la calle Ancha. En la calle Ancha, efectivamente. La gente cuando pase, que no deje de mirar, está el Cristo de la Victoria allí. Y si son creyentes, pues que recen un Padre Nuestro. No pasa nada, ¿verdad? Bueno, para muchos turistas, ¿eh? Sí, 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 también. Bueno, pues se supone, al menos así se cuenta, que durante las fiestas, en honor del natalicio del emperador Valerio, Valerio, estaba pensando en Vitellio, Valerio, Marcelo, cuando estaban pidiendo al resto de los soldados que hicieran estos sacrificios a los ídolos y todo esto, que ocurría en estas grandes fiestas, entonces él arrojó al suelo los símbolos, digamos, de su rango incluso, no solo su espada, sino un sarmiento de vid. Porque, recordemos que Marcelo no era un soldado normal, era un centurión, era un jefe de centuria, ¿no? Había decuriones que mandaban sobre diez, centuriones que mandaban sobre cien. Exactamente, bueno. Y se supone que San Marcelo pertenecía a lo que se denominaba la caballería astera. ¿Qué era esta caballería astera? Pues esto viene de astatus, astati, que peleaban con una lanza. Es decir, corrían, estos lanceros, corrían durante un trecho hasta acercarse a los enemigos a la longitud a la cual podían lanzar esta lanza, ¿verdad? A veces iban a pie, a veces iban en caballo, aunque normalmente iban protegidos por una caballería ligera también que les ayudaba en esta labor, ¿no? O sea, que era un buen lanzador de lanzas. Exactamente. De la caballería astera, nuestro San Marcelo. Exactamente, ¿no? Bueno, estas tropas fueron muy importantes porque, claro, marcaban, de alguna manera, estos romanos marcaban un poco las técnicas de la guerra que otros trataban de imitar, ¿verdad? Porque fueron unos verdaderos genios elaborando nuevas formas de combate y eran prácticamente invencibles salvo en situaciones de bosques como en los bosques de Teotroburgo o, por ejemplo, aquí en nuestras montañas donde la legio prima, como te conté ya hace tiempo, perdió el águila, lo cual era, vamos, un absoluto deshonor, ¿verdad? Es que aquí por las montañas sale un poco a gente ha llegado a conquistar nada, ¿no? No, 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 somos irreductibles. Sí, sí, como la galia de Aster y Siovelis prácticamente. Sí, más todavía. A los galos, bueno, eso es una pequeña broma, ¿verdad? Pero a los galos los conquistó César en un pispás, ¿no? A los leoneses, ¿no? A nuestros antepasados cántabros y astures. Por cierto que los cántabros, hombre, ahora se llaman los de Santander, pero es muy probable que de Torrelavega hacia allá se perdiera algún cántabro de vez en cuando. Pero la gran tribu de las siete que se componía este pueblo cántabro, los badinienses, estaban en la zona de Riaño, vamos, es decir, eran tan leoneses como tú y yo. Y hay mucha gente ahora de Riaño, de por ahí que te lo dice, soy badiniense. Exactamente, exactamente. Y le sale de... No, 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 si es que además todos los años aparecen nuevas lápidas, ¿eh? Por eso tenemos en el Museo de León, tenemos la mayor colección epigráfica. Bueno, nos estamos perdiendo un poquito. Dale, caña. ¿Qué ocurre entonces cuando San Marcelo, ante la perplejidad de todo el mundo, tira sus insignias, tira su espada? Pues claro, la gente se quedó muy pillada, como dicen ahora los chavales, ¿no? Bueno, en ese momento estamos en el 28 de julio, se supone, por las fechas de este emperador Valerio, del año 298. Bueno, entonces el prefecto Aurelio Agricolano está en Tánger, entonces Fortunato, que es el que está a cargo del ejército aquí, después de una serie de interrogatorios, y Marcelo no se quiere desdecir de lo que ha predicado con su ejemplo incluso, como cristiano, pues entonces es enviado nada menos que a Tánger. Recuerda también que hablábamos un día de que bajo la jurisdicción de la legio séptima estaba la Tingitania, es decir, el norte de África, por lo tanto Tánger, ¿verdad? Y allí está ese prefecto, y este prefecto pues lo manda a decapitar el 30 de octubre de ese año que comentábamos antes, 298. O sea, que muere ejecutado y sin cabeza. Exactamente. Bueno, curiosamente, bueno, curiosamente, es decir, en el correr de los tiempos, en el 28 de agosto de 1471, Alfonso V de Portugal toma esa ciudad, y allí aparece una tumba en cuya lápida se lee perfectamente Marcellus Martyr Legionensis. O sea, que era nuestro. Exactamente. Y entonces hay toda una serie de gestiones para que este cuerpo, estas reliquias, puedan volver a León, cosa que consigue Fernando el Católico el 29 de marzo de 1493. Desde entonces, en esa iglesia de San Marcelo, se conserva estas reliquias. Fíjate, un año después del descubrimiento de América. Exactamente, exactamente. Bueno, y cómo termina un poco la... Bueno, bien, sí. Incluso se cuenta en el libro de las políticas ceremonias del marqués de Fuente Hoyuelo, remozado por nuestro inolvidable Luis Pastrana, en el año 2002, se relata cómo deben celebrarse estas fiestas del 30 de octubre, en presencia del cabildo o catedral, el corregimiento. Recuerdo que en algunos años, y no sé por qué se ha ido perdiendo esta costumbre, se hacía una especie de pregón, incluso, digamos, cívico, en la propia iglesia, ¿no? Con personalidades de la política o de la cultura muy destacadas, ¿no? Hay que decir también que en muchas ocasiones, lo mismo que otros cuerpos santos, fue sacado... Para ver si llovía... Exactamente. ...en las sequías. El único que no puede salir es el de San Isidoro, porque se hizo una solemne promesa. En la época de Doña Sancha no se puede sacar. Por cierto, un pequeño detalle, cuando el Congreso Eucarístico Internacional, en León, la Imperial Cofradía, sacó supuestamente el cuerpo de San Isidoro, yo te aseguro que iba la urna vacía. ¡Uy! No sabía yo esa gran promesa que era. Sí, 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 sí. Oye, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Adelántanos un poco. ¿Qué temas vamos a tocar el próximo jueves? Bueno, me gustaría decir en medio minuto solo que la urna, donde se guardan los restos, fue ejecutada por un maestro platero leonés en 1627 y que además la imagen que está allí, que es un poco más grande, digamos, más alta de lo normal, de lo canónico, la hizo nada menos que Gregorio Fernández. ¡Guau, guau! En 1631. Pasen a verla, por favor. Es que es Gregorio Fernández. Ahí están Juan de Jun y Juan de Juan es Gregorio Fernández, los de Valladolid, tanto que presumen, y tenemos aquí una obra de Gregorio Fernández. Bueno, hay más de una, evidentemente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sin León no hubiera España. Próximo jueves continuaremos hablando de nuestra historia que tanto nos apasiona y que es un lujo hacerlo de la mano de Armén Agildo. Muchas gracias. A ti, Óscar, siempre. Si un león es en fada, se mosquea. Si es muy cabezón, es cerco como un arao. Y si está un poco loco, está como un cencerro. Somos cazurrines. Mármoles Armando Aldeiturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldeiturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldeiturriaga, el arte que decora y permanece. He disfrutado mucho con cazurrines, especialmente en el descanso. Somos cazurrines, pura radio leonesa. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada porque lo tenemos todo contado. Gracias. Y seguro que muchos de vosotros estéis diciendo que qué coméis hoy. Pues una receta sencilla y rápida. Menestra de verduras cazurrines. Partimos cuatro patatas, un cuarto de kilo de guisantes y de judías en trozos pequeños y cocemos cada uno de estos ingredientes por separado. Cuando estén tiernos escurrimos el caldo de la cocción reservando una taza. En una sartén grande ponemos aceite que cubra abundantemente el fondo y rehogamos media cebolla y un pimiento rojo durante ocho o diez minutos. Antes de que se doren añadimos las verduras que hemos cocido y rehogamos todo durante cinco minutos. Machacamos el ajo y el perejil añadiendo una cucharadita de pimentón y lo agregamos a la sartén. Vertemos caldo de la cocción de las verduras, el suficiente para que quede jugoso pero no caldoso. Dejamos que se rehogue cinco minutos. Picamos 100 gramos de carne de ternera y medio chorizo en trozos muy pequeños y los echamos con las verduras dejando rehogar otros cinco minutos. Cuando sirvamos la menestra en una fuente la adornamos con perejil picado. Hay dos tipos de personas los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¿Qué hace ruines? El radio marca. El mismísimo Jim Carrey del show de Truman nos deja ya cerquita de la una en punto los que van a algún sitio los que no van a ninguna parte nosotros ya hemos llegado a nuestro destino esta es la sintonía que nos lo indica plácida, acogedora y muy relajante después de un vuelo tan trepidante sin turbulencias y vuelo que hemos disfrutado gracias a Yanda Interiorismo Autoscuela Monte Carlo Tejados Pertejo Mármoles Armando Aldeiturriaga Tu Merendero León Drone Servicio City Hall School of Language Click Sofá Black Opium Tattoo Silvia Cano Peluquería y Nautalia Viajes gracias a todos ellos Este programa en apenas un par de horas o tres ya estará colgado en nuestro canal de YouTube en iVox también en nuestro muro de Facebook para que lo escuchéis los que no sois de León por ejemplo en otros horarios Y nada más mañana es viernes nos escucharemos a partir de las 12 y hasta la 1 de 1 a 3 directo Radio Marca León y por las tardes todos los días un programa distinto de 7 a 8 Sé feliz si puedes y sobre todo si te dejan 8 grados en EO Adiós Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines